Ojen cuenta con 80 kilómetros lineales de senderos homologados y señalizados. Es la oferta turística de senderos que hoy traemos a CITUR 2022... ...para conseguir que el turismo, turismo de naturaleza, el turismo de senderos... ...pueda visitar nuestro municipio y pueda disfrutar... ...de ese entorno natural privilegiado que tenemos... ...que además desde el año pasado somos ya parque nacional. Bienvenidos a Ojen, un entorno por descubrir. Descubre las rutas y los secretos que te ofrece este pueblo de origen árabe. Enclavado entre Sierra Parda, Sierra Blanca y Sierra Alpujata. Disfruta sobre tus pasos de sus verdes caminos. Del aire puro que se respira al conectar con su inmensa vegetación. De su majestuosa variedad de colores. Piérdete en sus mágicos bosques. Inundados de grandes helechos. Y atravesados por los rayos del sol. Disfruta de una red de senderos. Que conectan parajes del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. Descubre un sinfín de especies. Como pinos. Pinsapos. Castaños. Unos caminos que te regalarán lugares tan bellos como el flanar. El mirador del macho montés. Crestas agrestes e imponentes. Envolverán tu experiencia con nuestro entorno. Unos senderos que te conectarán con pueblos tan pintorescos como Monda e Istana. Por esto y por mucho más. Te invitamos a disfrutar de nuestras maravillosas vistas y montañas. Descubre naturaleza. Disfruta Ojen. Descubre naturaleza. Gracias.